Ah, vi también el Leipzig, no sé cómo termino. Leipzig, me tengo fijado, no sé. Pues yo digo me tengo fijado porque estoy viendo un par de... Es lo mismo, eh. Ah, sí. Vayan ustedes. Me han denunciado, pero hasta... La médula. Hasta en Japón he tenido que... Bueno. No está muy bien esto. Bruno estornudando y todo, hizo un gol. No te dan un logro por eso. No me voy a morir. Hoy Keita jugó pero no sabe. Qué bien jugar ese negro, me encanta. Como Cautinho, ah. Sí, pero un poco menos mercenario. Es mucho muy importante. No, no. Keita sí, pero el equipo es muy caro. Muy caro. Ah, no puedo parar de estornudar, me voy a morir. Ah, ya. Lo único peor de él es el día que Kevin estaba hecho pelota, boludo. Y estaba jugando a FUT Champions. ¿Se acuerda? Escuché. No puede, boludo. No juega. Pará Frodo. Tengo alegría de los perros. Tengo alegría del silencio de Pablo. Boludo, y Frodo la grande de fondo. Alta foto, boludo. ¿Por qué foto? No. Pensé que iba a rebotar. Sí, ¿no? Qué hijo de puta. No para. Nada falta que le dé el fruto de vuelta. Probablemente, ¿no? Bueno, fue muy lindo conocerte, Bruno. No, en realidad no, me das asco y sos calvo, así que... Qué hijo de puta. No, me quedé corto. Gracias por eso. Perdón por eso. Me dimos cuenta, ¿se tomaste de vuelta ahí o me parece a mí? Ya está muerto, porque tengo que dejarlo. Uy, perdón. ¡Adiós! Salí, Bruno, Maxi. Pues pará que hacía gol, boludo. Eli lo empujó más y hacía gol, eh. Bueno, pará, se le agarró el otro conmigo ahora también, boludo. Perdón. Me fue chocado y me empezó a chocar el otro también. Perdón, perdón, Bruno. Perdón, Pablo. Perdón, Javi. ¿Qué me empujaba, gordo? Si no estás muerto, no me lo parás. No. No, no. No, no. Tengo que... botar las esferas de Dragón. Es más fácil que seguir estornudando. Me hicieron saltar al pedo. Ravete gordo Dios que maleo que es esto Nos estamos chocando Nos estamos chocando todos No te pensabas eso Toma saco de combate No me chocaron No me chocaron Bien Pablo Volaron todos Es un quilombo esto Alto puterío Yo estoy jugando Se fue Ahí está dale 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 Vamos Está medio muerto Y solo dos goles Ahí tenes Está medio muerto Pero así como lo vea Si Maximo es Soy yo Lo escucho muy bajito Sos vos Pero me pueden estar escuchando medio bajito Puede ser que vos estés agonizando Y me escucha abajo No se lo que diga No se lo que diga Si Usted ha nombrado la palabra pija muchas veces Su velocidad será disminuida El problema es que no la nombré No me cojera No me cojera Ah Me chocaron justo Con ese centro Último centro que hiciste Te pusiste Te puso a jugar el partido Pero no Estaba todo planeado Miran miran el adorno que no se quien de ustedes tiene El del bichito este medio color celeste Parar arriba de un cubo